Papi Papi Muy bien, hola, hola con todos nuestros amigos seguidores de la página Freddy Camargo Producciones en esta oportunidad de una sesión más Para acompañarlos en este día, fin de semana, domingo, domingo 9 de agosto del 2020 Estamos todos descansando en la casita obligatoriamente, por supuesto Sin embargo, estamos nosotros para poder acompañarlos en este pequeño especial ¿Y qué vamos a llevar hoy día? Muy bien, hoy día estamos con la transmisión en el especial de la música del Zona del Canipaco Difundiendo estas costumbres hermosas Tuvimos la oportunidad el año pasado de ir a la tierra del pueblo de Trancapampa En donde también se celebran estas festividades al estilo Canipaco Toda esta gente aguerrida que ha salido al extranjero Que ha sufrido, que ha llegado acá, ha vuelto a Perú para Para dar un mejor futuro a su familia Y así hacer un emprendimiento para la mejora de su pueblo y del Perú Vamos a escuchar estas hermosas melodías Que esperemos que sean de su agrado ¡Vamos a escuchar estas hermosas! 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 Muy bien, de esta manera es como iniciamos nuestra transmisión del día de hoy ¡Vamos a escuchar estas hermosas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Desde Ayacucho. Ahí está la señora Elba Castillón Román. Ahí está la señora Elba Castillo. La señora Elba Castillón Román. La señora Elba Castillo. 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 Después de haber terminado este conflicto de territorial entre Chongos Alto y Huasicancha. Pues llegó a pertenerse a Huasicancha. Y lamentablemente este lugar lo desaparecieron. Y con ello la señora Elba Castillo. Elba Castillo. La señora Elba Castillo. Después de haber terminado el already Blech. Después de haber terminado el último año. Después de haber terminado la señora Elba Castillo. Acá estamos para complacer. Vamos a continuar con más Santiago al estilo ganipaco. ¡Entendido! ¡Empezamos el pasacalle! ¡Entegrados! 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 ¡Qué hermoso paisaje, Cuyupampa, Chongos, Alto Huancayo, Perú! ¡Santiago, Patrimonio de la Nación Huanca, en Cuyupampa! ¡Con la familia Castillón-Román! ¡Santiago, Patrimonio de la Nación Huanca, en Cuyupampa! ¡Música, Guapido, Silvido, Cerveza y Mucho Aprecio! ¡Santiago, versión 2009! ¡Con Claudio, la esposa benigna! ¡Elba Castillón, Lóter Vilcafoma! ¡Eliseo, Marc... ¡Marcatinco, Camposano! ¡Gracias, Orquesta Folcórica, Supersoniego, Bancayo del Perú, América y el Mundo de Bernardino Cerva! ¡Llegamos para preparar la mesa! ¡A cargo Lóter y Don Claudio! ¡Santiago, Patrimonio de la Nación Huanca, en Cuyupampa! ¡Santiago, Bonita! ¡Muchas tw容易es! ¡Señor, Guapata! ¡Señor, Guapata! ¡Señor, Guapata! ¡Señor, Camara, Guapata! ¡Señor, Guapata! el angoso, el pagapu, a nuestro apu, a las lagunas cercanas, aledañas, manteniendo estas hermosas costumbres con estas plantas tradicionales de Santiago, con el luciluz y la orejita de conejo, ¿no? Qué bonito y qué hermosos recuerdos. A ver, que disfrutemos de estas imágenes. Pantahuanca, en Cuypampa. Al lado de los ganados, o vino. Estamos bailando en Pantahuanca, antes de poner la cinta. Ahora sí, con la cinta. ¡Que se vengan los ganados! Momentos previos a dar inicio, a poner la cinta en los ganados, las aves de los carneros. En Pantahuanca, en Cuypampa, chongo. Las catorce horas y treinta, del día sábado, ocho de agosto del 2009, orquesta. El Reproductor. El Reproductor. El Reproductor. El Reproductor. El Reproductor. El Reproductor. ¡Adiós! ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo casarlo? ¡Sí! ¡Pues, pared! ¡Pues, pared! ¡Pues, pared! ¡Una vuelta! ¡Los cuatro! Bueno, esto lo que observamos ahora es la marcación de nuestro ganado, de los ovinos, ¿verdad? Por supuesto, siempre la cañita y la chelita acompañan estas tradiciones. Claro, sin la exageración del caso, siempre manteniendo esta hermosa costumbre. Pero son costumbres ancestrales que vienen con el respeto hacia el mercado, hacia el mercado de nuestros animales y en honor a nuestra Pachamama. Miren esta cantidad de vacunas en las estancias de nuestra zona de Canipaco y que muchas personas han salido gracias a esta habilidad de mantener el ganado, gracias a su habilidad ganadera que han podido salir a los Estados Unidos para poder forjarse un poco su futuro económicamente y posteriormente haciendo crecer a su pueblo y como no a nuestro Perú. Gente trabajadora, gente luchadora, guerrida, como somos, como somos todos los peruanos, como somos los huancainos, los hermanos de Huancavelica, de Ayacucho, de Puno, de Cusco, todos somos aguerridos, la parte del norte, qué bonito. El Batacillón Román en Pantahuanca, Chacuyo Pampa, Asién para la familia Coronel, Viques y Chacapampa, En el baile del Canipaco, Río de la Vique, en Río del Canipaco. Asién para la familia Coronel, Viques y Chacapampa, Para la familia Coronel, Viques y Chacapampa, Lady έqumanca, Fepiáncé ins secundal, Viques y Chacapampa, En el baile del Canipaco, en ese po Definitely Gemini, ¡Gracias! 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 Por supuesto, en las chocitas se duermen, se descansan en esos lugares, esperando el festejo, hacemos un día de previo donde esperamos la noche luz y luz y luego salimos al día siguiente con las actividades, estas actividades en esta parte del canipaco duran pues como tres días, ya en tres días hay un montón de actividades porque el tiempo para cintar a los animales, luego hacemos el luz y luz y luego hacemos un pagapo, un angoso a la laguna, los sapos que rodean y posteriormente una presentación artística también y hay muchas actividades, es un lugar muy bonito que lamentablemente ya está extinto, pero podemos disfrutar estas imágenes para recordar, como dice Fina Chucky Yankee, un saludo muy especial al señor Chucky Yankee, son recuerditos, eso ya queda en el corazón y en este video, por supuesto, saludos también para Ruli Camargo, Tío Rubén. Nos encontramos en Palta Huanca, Argon Juancito Román, por supuesto castillón román en estos momentos al momento de poner la cinta en palta huanca de cuyo cuyo pampa hoy día 8 de agosto de 2009 un saludo para don urbano inga para doña viviana mesa y su hija que en estos momentos se encuentra en italia dilma inga mesa y asimismo para holga los santo quiñones en españa yo sé que este año no has venido pero te mandamos un mensaje un saludo desde cuyo pampa de la tradicional fiesta santiago de elba castellón román y para todos nuestros hermanos que se encuentran al extranjero va dedicado a esta fiesta costumbrista de poner la cinta desde cuyo pampa gracias seguimos con santiago en falta huancacuyo pampa la familia castillón román por supuesto saludamos a los profesores que forjan la educación de nuestros futuros peruanos un saludo muy especial para la mis elizabeth con mucho cariño estas imágenes ya se vienen las tunantadas posteriormente ya nos preparamos pero vamos a ir cronológicamente un saludo muy especial mis elizabeth mi esposa un santiago en falta huancacuyo pampa con la familia y el valle del canipaco río de la vida río canipaco y el valle del canipaco y el valle del canipaco no con la familia con la familia el valle del canipaco el valle la familia Contrarrestando el frío con Cañita, excelente, por supuesto, es Santiago Abul. Contrarrestando el frío con Cañita. Es orgulloso, contento, feliz al compartir nuestras costumbres. Espero que así también continuamos mañana y pasado. Tenemos dos días por delante. Empezamos con el chico chico. Se prepara la señora Elba Castillón Román. Ya se extraña estos lugares donde también la gente muy acogedora, bien humilde, bien bacán, por supuesto. Ya que nos regalaban también nuestro carnerito para venirnos, para poder compartir y con esa promesa de volver al próximo año. ¿Dónde serán esos días? Esperemos que pronto pase esta cuarentena para poder seguir compartiendo, seguir asistiendo, viajando a todas estas costumbres de distintos lugares de nuestro Perú. Por supuesto, me comentan que este video lo tenemos, lo tenemos a un 100%, son como dos horas, 10 videos de dos horas cada uno. Pero ya hacemos un pequeño resumen en donde podemos estar ahora, compartiendo. Y bueno, posteriormente ya podremos recordar nuevos parajes, nuevos lugares. Y como no, estaremos yendo poco a poco, expandiéndonos otra vez, retomando nuestras actividades. Y como no, ir a cultivar nuestra cultura, nuestras costumbres. Esperemos que estas imágenes sean desagradores. Me dicen que quieren seguir compartiendo las imágenes de Cuyo Pampa. Por supuesto, les pasamos esta transmisión. Espero que les guste. ¡Gracias! Seguimos con el Chico Chico. Caramelos, naranjas, golosinas. Y bastante cariño. ¡Es el sueño de la Nación! ¡Roma! ¡Es el sueño de la Nación! ¡Escima y cariño! ¡Escima y cariño! ¡Es el sueño de la Nación! ¡Escima y cariño! ¡Es el sueño de la Nación! ¡Es el sueño de la Nación! ¡Escima y cariño! ¡Es el sueño de la Nación! ¡Escima y cariño! ¡Es el sueño de la Nación! ¡Escima y cariño! por supuesto este vídeo también con mucho cariño para germán aparco guamaní hermanito lindo espero que te lo esté disfrutando que te gustando ya pronto pronto esperemos que gracias a dios el próximo año podamos retomar nuestras actividades santiagueras guaylas heras de los chapices etcétera etcétera y que podamos ser encontrándose una vez más que lo disfrute es un saludo muy especial para ti germancito por supuesto saludos para ti henry henry echeverría román para anam para antonio avendaño para leodán esteban andy para jesús pariona luis sánchez paz sabino condori melgar para angelito don yarupaita para alexander barzola basilio alfredo y para alicia desde argentina muchos saludos muchos saludos la zona de canipaco pistarele botaca chiche chongos alto chongos alto cuyo cuampa ¿dónde está edgar mesa? chiche La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tío Rubén, así que ya pronto estaremos mostrándote en esas imágenes Música Música Domingo 9 de agosto del año 2009 Segundo día de Santiago La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días También queremos mencionar a todos nuestros hermanos de Conaica, Huancabelica Ahí con su festividad de Padre Eterno Con sus dasas costumbristas como el Buche, la Batalla Ya se vienen también imágenes correspondientes a esa localidad Que tiene mucha cultura, mucha costumbre Saludos, saludos Vamos a disfrutar un poco de lo que es el Angoso, el Pagapu A nuestra Laguna y a nuestro Apus Que nos rodean en todo nuestro barrio Román y Apóstol Lóter Cazoma Una vida en Cuyupampa Segundo día de Santiago Domingo 9 de agosto del año 2009 Orquesta Supersonio Huancayo de Bernabrino Serra Camayo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos ¡Gracias! Y con Juanpa Hermoso Parajé Con sus cochas Una puta cocha ¡Impresionante! ayer pusimos cinta a los ganados hoy día los ganados vacunos pero qué bonito, qué bonito estos lugares nuestras costumbres, nuestra gente cómo socializamos de esta manera en los lugares más alejados de nuestro Perú profundo donde realmente se vive la majestuosidad de nuestro Santiago esta manera tan bonita y respetuosa que se realiza en honor al pago a nuestra Pachamama y el mercado a nuestros animalitos a nuestros ganados, a nuestros vacunos y bueno, esperemos que no solo queden recuerdos estas imágenes con mucho cariño, esperemos que todo pase esta situación de la coyuntura social que se vive ahora en el Perú y en todo el mundo y que podamos retomar porque nosotros los peruanos no podemos vivir sin un abrazo sin compartir ahí una gaseosita de repente una chelita ir a lugares alejados compartir con todos nuestros hermanos de pueblo de la ciudad, cómo no y bueno, continuar con todas estas actividades que realzan la cultura y nuestras costumbres hay que mantener estas costumbres para enseñar la identidad y sentirnos orgullosos de toda nuestra cultura peruana a veces se tergiversa un poco las situaciones de que Santiago más evoca solamente al vicio o a la perdición sin embargo el trasfondo no lo conocemos es por eso que nace este programa con mucho respeto y cariño para poder difundir las festividades costumbristas de nuestros pueblos profundos como deben de ser por qué se realizan esperemos que estas imágenes hayan sido de su agrado recuerden que cultivar siempre nuestra cultura incentivar a que los chicos también las nuevas generaciones aprendan que conozcan su identidad que hay que saber respetarla y también como no mejorarla porque no solo se trata de realizar la fiesta por hacerlo o simplemente no respetar los lugares las tierras ensuciarlas o de repente malinterpretar las buenas intenciones que tienen nuestros hermanos de pueblo al recibirnos con su cariño con su humildad y nosotros aprovecharnos no es cierto así no es vamos a hacer que todos juntos podamos cultivarnos un poco más educarnos un poco más y como no apoyarnos podemos observar la mesa martai de vacunos donde van a empezar a a hacer un pago correspondiente al apu que lo rodea también a asintar a los vacunos adornarse con las flores santiagueras como el luciluci la oreja de conejo y posteriormente también los juegos que corresponden como el carnicero hace años que ya no sé ya no veo esos juegos tan bonitos la coca quinto no sabes donde pues ingresa toda esta creatividad de todos nuestros hermanos pobladores para poder contar robar meter al abogado al policía etc es un juego muy bonito que muy pocos ya tenemos la oportunidad incluso de conocerlo y de vivenciarlo no bueno comentarles un poco sobre imágenes que el paraje de Cuyopampa perteneció pues al distrito de Chongos Alto en el año 2009 ¿no? y por temas territoriales que la verdad no valen la pena ya mencionarlos simplemente no se respetó la cultura no se respetó al artista que era dueña de esta instancia como era la señora Elba Castillón Román y que lamentablemente ya es extinto este paraje vamos a pensar mejor qué es lo que conviene a nuestro Perú qué es lo que conviene a nuestros pueblos qué es lo que conviene a las nuevas generaciones conocer por qué se cultiva estas danzas costumbristas ancestrales de dónde proviene quiénes son los verdaderos artistas los verdaderos protagonistas de este Santiago que vienen a ser los pobladores los ganaderos los animales nuestra Pachamama nuestros sapos respetarlos hacer un un balance para poder convivir en paz como sociedad y también como cultura bueno esperemos que próximamente se reaperture termine esta cuarentena y podamos disfrutar de nuevas actividades no solamente de Santiago por supuesto de muchas actividades pero vamos a aprender un poco más y por supuesto a socializar a continuar con toda la familia con los amigos y cómo no nosotros estaremos ahí presente para poder compartir algo y poder seguir difundiendo por medio de estas redes disfrutemos un poco más sobre la actividad de Santiago en Cuyopampa zona del Canipaco con la señora Elba Castiglón Román grandes éxitos que tiene puede buscarlo por Facebook por YouTube grandes éxitos cantándole a la zona del Canipaco a la vida a la vida costumbrista de esa zona acompañada en esta oportunidad por una orquesta super sonido de Huancayo del doctorcito Bernardino que le mandamos un saludo muy especial él también ha sufrido una pérdida irreparable por el COVID pero bueno son otros temas disfrutemos de Huancayo super sonido de Huancayo es la rupesa a esta rupesa a esta rupesa super sonido de Huancayo los instrumentos del Santiago de la zona de Canipaco el hermoso ejecutor ¿cómo será cuando sea grande? un saludo de Huancayo Son los guitarras de la orquesta, su persona y guapa yo. Lóter muy atento con todos los familiares asistentes. Paraje, duble y corral en Cuyupampa, Santiago de la familia Castillón Román, propiedad de Lóter y Esposa Elba. Lóter muy atento con todos los familiares asistentes. 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 ¡Siga, siga, siga! ¡Súper Fenerbahacayo! ¿Dónde está Don Juancito que no baila, no va, vea, no silba? Muy bien, muy bien amigos, siendo a las 10 y 25 de la mañana de hoy día, domingo 9 de agosto del 2020 Estamos pues dando por terminado este programa en este día de hoy Esperamos que haya sido de su agrado y que posteriormente nos sigan acompañando cada domingo A partir de las 9 de la mañana para seguir compartiendo más costumbres cronológicamente No es cierto, estamos en agosto, ya vamos a entrar a mediados de agosto, entramos a Octavas de Santiago Seguiremos buscando ahí en nuestros archivos, algunos lugares donde hemos visitado Para poder compartirlo con ustedes y aprender y apreciar un poco más toda nuestra cultura Nuestras costumbres de nuestro Perú profundo En conducción, William Freddy Camargo Jr. Producción, Freddy Camargo Desde la página de Freddy Camargo Producciones vía Facebook También pueden encontrar más videos como este y más costumbres ingresando a nuestra página de YouTube Búsquenos como Freddy Camargo Producciones Ya se vienen los artistas para hacer las transmisiones en vivo Si tienes algún pedido también, no duden en comunicarnos para poder transmitirlo Y por supuesto, si tienes una marca, algo que vendes, algún tipo de servicio No dudes en anunciar con nosotros Somos tus patas, Freddy Camargo Producciones Hasta la siguiente semana, adiós mediante Muchas gracias y tengan un hermoso domingo ¡Argonyal��! ¡Argonyalma! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es el soñar de natación! ¡Román! ¡Estilo propio e inconfundible! ¡Música! ¡Guapidos y vidos! ¡Tenis ahí! ¡Escima y cariño! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Edgar Mesa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!